La Rebu de Física Tienes que iniciar tú con el cambio, amigo Ok, güey, ¿ves algún bote de basura por aquí cerca? No, pero la puedes llevar después a un lugar, su bote Puedes guardarla, amigo Güey, todo el mundo la hace, güey, ya, vámonos No, no, ¿a poco es cosa lo que nos dijo la profa de desarrollo sustentable? No, güey, ¿qué nos dijo? Lo de las tres R's Ah, no, no, ¿cómo? Ay, ¿a poco no fuiste? Creo que no Siempre tú, Jorgito Ya, güey, ¿qué es? Fantástica, la primera es reducir Bueno, la primera de las tres R's es reducir Reducir consiste en aminorar la cantidad de basura O la cantidad de bienes que se consuman por persona Ya que esto, pues, es un problema muy significativo, ¿no? Es la generación de basura Es la generación de contaminantes Y bueno, algunas cosas que se podrían hacer es, por ejemplo, a lo mejor no comprar siempre botellas de agua Por ejemplo, podemos comprar solamente una Y en base a esa misma botella En nuestro diario consumo solamente rellenarla Rellenar la botella de agua para nuestro consumo Otra cosa que podríamos hacer muy eficiente es, por ejemplo, cuando se vaya al mercado O se vaya al supermercado Y se compre, pues, la despensa o cualquier otra cosa No sé, poder llevar a lo mejor cajas de cartón que se puedan reusar O bolsas de mandado Que se puedan usar también ¿Para qué? Para que no causemos Y no generemos un gasto excesivo Aparte de que no generemos más basura Comprar productos a granel También podría ser una opción No productos que sean, por ejemplo, embolsados Que ya vengan empaquetados Porque eso también genera una sobrecarga de basura Y, pues, bueno, esa sería la primera R ¿Sí te quedó claro un poquito la segunda? Sí, 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 güey, sí Estás súper interesante, güey ¿Pero cuál es la otra? Ah, la segunda R era reutilizar Mira, esta consiste en... La segunda R que vamos a ver es de reutilizar Esta nos dice que hay que, los objetos que utilizamos Darle una segunda vida útil Como, por ejemplo, cuando te dejan un trabajo en la escuela Utilizas la hoja Y para el siguiente trabajo Lo utilizas por el otro lado Y así evitas gastar más hojas Hasta que sale más barato Y, por ejemplo, también las botellas de vidrio Tiene otro uso como florero, como adorno El metal también puedes hacer Hay infinidad de cosas que puedes hacer con el metal Para reutilizarlo En la cocina Tienes que utilizar cubiertos de metal, por ejemplo Para evitar tirar más basura Utilizando platos o vasos de plástico ¿Y cuál es la tercera? Ah, la tercera, pues es la de reciclar Es la última, pero no la menos importante Ajá, ¿pero qué es? Esto trata de... Y por último, pero no menos importante La R de reciclar Esta R es muy popular entre las industrias Ya que usan mucho material reciclado Como es el plástico Algunos ejemplos podrían ser El material que es como las bolsas Que cuando se destruyen Ya no pueden tener un uso normal Y esto lo utilizan Este... Bueno, lo mandan a fundidoras Como con el vidrio Para que puedan tener una forma líquida Y al final ya lo pueden volver a hacer En bolsas Y obviamente no va a quedar al 100 Pero sí va a tener un uso Reciclar es como nos lo han dicho En Desarrollo Sustentable Que es separar la basura De orgánica e inorgánica También puede ser Separar el papel con el metal o el pet Y también podemos hacer Una colecta de aluminio Y también sacar provecho de ellas Y irlas a vender al fierro viejo También cabe mencionar Que en Mecatrónica Nos ganamos el primer lugar En reciclar la... Bueno, no olviden darse... ¿Qué? Darle like Darle like y suscribirse Nosotros somos el equipo halcones De Desarrollo Sustentable Venimos del Instituto Tecnológico de Toluca Y esto es todo por favor Y Trujillo está grabando ¡.... ... ... ... ... ¡Suscríbete!